El Top 28 de Camino Aquí comienza el Top 28 de Camino Este es un recomendado Este es un recomendado Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volver Ahora ya te sirve Este es un recomendado Campesino, campesino de ciudad Que sigue siendo campesino, campesino Este es un recomendado Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Este es el Top 22 22 Que lleguen los años Y puedo decir Que volví a una casa llamada país Veintiuno Y así Como se viste una flor Voy a decirte el amor Y voy a hacerte feliz Y yo Veinte No tengo prisa Voy poco a poco Canción nueve Quiero llenando con tu cariño mi corazón Poquito a poco Diecinueve Yo bailo mi bachata Ella baila con tu cariño mi corazón Y yo baila con tu cariño mi corazón Y yo baila con tu cariño mi corazón Dieciocho No, no te vayas todavía, si te vas tan solo piensa, piensa en cuanto me querías, por eso no, no te vas Dieciséis ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo serás si el perfume de tu amor no se mueva? ¿Qué? Quince Que bendita sea la tierra, donde nací con orgullo, que bendito sea el Tolima, que mi alma es un pedazo, que bendito sea garzón, que bendito Quiero dar un beso, despierta la cabeza, un beso Quiero un beso Trece Luchemos pero sin armas, más bien con fe y devoción Cantemos porque mañana brille más bonito el sol Vencemos que aquella guerra Doce Todos tenemos un amor Doce Que nos complica la vida Todos tenemos un amor, miedo rompe Once Contigo, yo creo en los comienzos y finales Hecho al olvido todos mis pensares Todo vuelve y todo empieza en la naturaleza Y mi única verdad contigo Diez ¿Cómo hace para olvidar tus besos? Si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez Nueve Que aún te quiero Sin ti yo siento que me muero Por más que trato de olvidar no puedo dejar de pensar Ocho Ven acá que yo te quiero Ven acá No sientas miedo No existe el tiempo Ven acá Bailemos esto Siete 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 Seis Seis, chuchito de tres calvaja de perfume embriagador, no te quemes en la mata, mejor quema mi dolor, tú bien sabes que te quito. Cinco, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así. Cuatro, porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumbras, como si fueras la luna. Este es un clásico del top 22 hace cinco años. Tengo ganas, tengo ganas de quererte, tengo ganas, tengo ganas de adorarte, tengo ganas, tengo ganas de quererte y quedarme a tu lado, a tu lado. Este es el top 22. Tres. Y aún no es tarde, aquí me tienes, no me voy para ninguna parte. Dos. A tu lado quiero remar. Top 22. A tu lado llegar a un lugar. Este es el top 22 de Camilo 2016. Número 1. La vida se desprende de un mar de desengaños, que tan solo los años nos llevan, no se entienden. La vida tiene un rato de sabor amargo. La vida es alegría.